¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba viendo una entrevista que le hacen a Gilberan, donde él dice que para él el mensaje de Castillo fue un mensaje moderado, que no lo hizo Serrón, que es un mensaje lleno de buenos propósitos, pero también un montón de cosas erráticas y un montón de promesas, que suenan muy bien, pero que no se van a cumplir en la práctica. En pocas palabras, Gilberan dijo que Castillo hizo demagogia en el mensaje. Pero es interesante esa parte en la que dice que Serrón no hizo el discurso, ¿no? Bueno, de hecho el discurso es muy moderado y de verdad uno esperaría que si Serrón no hiciera el discurso sería más radical, ¿no? Aún así, no cambia el hecho de que ese discurso moderado se parece mucho al de Humala. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque supuestamente Castillo dijo que iba a ser diferente a los otros presidentes y resulta acá un discurso muy parecido al de Humala, ¿no? Aún así, ustedes recuerden de que cuando Humala dio su primer discurso, todo el mundo decía que de todas maneras se venía un gobierno radical y a las finales eso no sucedió. De ahí la razón por la cual pienso que con este discurso Castillo realmente no parece plantear un cambio profundo, con lo cual va a generar con el tiempo una desilusión, pienso en sus seguidores, ¿no? No así en aquellos que se oponen ferozmente a él, que con el tiempo van a bajar la crítica, ¿no? Los más moderados de los opositores a Castillo, porque los más radicales lo van a atacar igual, ¿no? Como pasaba con Guillanto Malda, ¿no? Que los opositores más radicales de la derecha igual lo atacaban. Así haya cambiado el discurso y haya moderado su programa, ¿no? Pero es interesante este análisis que hace Gilberón acerca del discurso de Castillo. Y también sería bueno saber qué piensa Cerrón sobre ese discurso, ¿no? Porque él estaba revisando en su cuenta de Twitter y él no ha dado ni una opinión sobre eso, ¿no? No se ha pronunciado. Cerrón, que está en activo en Twitter, no se ha pronunciado sobre eso, ¿no? Esto es muy interesante saber por qué. Solamente ha tuiteado por ahí de que Castillo no gobernaría ese palacio de gobierno y que va a ser uno de los espacios para el Ministerio de las Culturas, como dice que se va a nombrar ahora Pedro Castillo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Me voy a pedir que comenten el video, que le den like y se suscriban al canal.